Buen día. Desde el día 16 del mes pasado, en rueda de prensa, cuando el Colegio Médico Dominicano hizo una serie de planteamientos y propuestas, desde la prueba, el aislamiento, el cierre de los vuelos, la cuarentena, nosotros en esa rueda de prensa planteamos que el hospital Luía Ibar debe de ser abierto para enfrentar este virus por las consecuencias que ya se están viendo. Miren, señores, hay que vivirlo. Los dominicanos, los sectores más humildes, están pasando muchas vicisitudes como consecuencia de esta enfermedad y el poco acceso que reciben a los centros de salud. Es muy difícil lograr un internamiento. Es muy difícil lograr una enfermedad de cuidado intensivo. Algunos pacientes incluso han fallecido en su casa. Y el ministro lo sabe. Y eso no puede ser. El sistema debe de mejorar para la atención de estos enfermos. Están falleciendo mucho como consecuencia de un sistema sanitario que no tiene respuestas. Por eso es que nosotros hemos planteado en aquella rueda de prensa y lo seguimos planteando, que el hospital Luía Ibar hay que abrirlo. Sobre todo las unidades críticas como intensivo, que es lo que más necesitamos en este momento. Que no hacemos nada, ni ganamos nada con tener un hospital cerrado ahí para un futuro, inaugurarlo con todo lujo y detalle, invitar, qué sé yo qué, un figureo. No, 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 no. Esto es una situación de emergencia, señor presidente. Este hospital urge, urge su reapertura lo más pronto posible. Reiteramos como Colegio Médico Dominicano abrir el hospital Luía Ibar, aunque posteriormente cuando pase este problema se haga un acto de reinauguración. Muchas gracias. Colegio Médico Dominicano.